Como todos saben, no tenemos agua de red, los traen los camiones de la municipalidad. Bueno, desde la semana pasada que los vecinos están reclamando que el agua viene sucia. O sea, bueno, venía un poco sucia. Hoy ya es intomable, hoy ya es... Es más, vamos a mandar a analizar el agua a la facultad o a algún privado, porque la verdad que pensamos que... Bueno, los vecinos directamente no van a usar esa agua, pero es la que consumen para tomar, para cocinar, para bañarse y para todo. ¿Es la primera vez que les sucede esto? No, de vez en cuando pasa, pero como llegó el agua hoy, no. Los que pueden van a comprar bidones al sodero, que deja bidones con agua. Y el resto, bueno, va a tener que buscar de Santa Fe. En mi caso voy a ir a buscar a Santa Fe, a traer de alguna plaza algo, agua para consumir, porque es imposible. ¿Esto lo advirtieron inmediatamente, digamos, cuando llenaron los tanques? ¿Les dieron aviso? ¿Qué les dijeron? No, estuve consultando a la delegación de la guardia y dice que traen el agua de la toma que está en el barrio del Pozo, pero bueno, los vecinos del Pozo nos comentaron en varias oportunidades que ven que los camiones cargan ahí, que el agua esa es muy mala, que ellos no la consumen directamente. El agua tiene un sabor horrible, los mismos chicos no les servís el vaso de agua y no lo toman. Hoy que vamos a la vida saludable, sana, que no tomen gaseosa, que no tomen jugo y le vamos a dar esa agua, bueno, los chicos ya, digamos, no la toman. No la toman. ¿Les gustaría que les pudieran dar una solución más concreta, digamos, a este problema? Mirá, sí, obvio que lo que nosotros pedimos y que buscamos la solución fue una planta potabilizadora hace más, en 2011 que estuvimos, que dialogamos con el municipio y demás, que le dimos la solución, no esperábamos que nos traigan la solución. Le dimos la solución, lo único que necesitábamos es que pusieran el dinero y después el vecino pagaba la obra y no pudo ser. La municipalidad, digamos, desistió de cualquier contacto con traernos el agua potable.